Una vez más, acá estoy. Mi nombre es David Castillo, desde Buenos Aires, Argentina. Soy enfermero y hoy soy tu anfitrión en este espacio que dimos sin llamar Hablemos de Liderazgo Latinoamérica. Y seguimos recorriendo nuestro bello territorio, de norte a sur, de este a oeste, convocando, y no solo convocando, sino también disfrutando la charla, la conversación, disfrutando el encuentro con los otros, y hoy nos toca México, y en especial, bueno, hoy tenemos a Magdalena Vázquez Buelna, de Sonora Hermosillo. No quiero equivocarme, Hermosillo Sonora, ahí está. Hermosillo Sonora de México, y para poder dialogar sobre la visión particular, la visión sobre el liderazgo, la mirada, que le ha tocado atravesar, cómo ha sorteado esos obstáculos que naturalmente aparecen, y por supuesto su experiencia en trabajos con equipos, y con equipos diversos, por su actividad docente, por su actividad como investigadora, y también, bueno, por supuesto también como escritora. Bueno, todo eso en la hermosa persona de Magdalena Vázquez Buelna, a quien por supuesto le agradezco el tiempo, que haya aceptado la invitación, y que hoy esté con nosotros. Pero bueno, la dejo para que se presente y nos cuente quién es, quién está siendo hoy, Magdalena. Magdalena Vázquez Buelna, bienvenida una vez más, gracias. ¿Cómo estás? Contanos, quién sos, para los que no te conocen. Muchísimas gracias, David Castillo. Un honor estar en este espacio, de verdad, de todo corazón que lo digo, no es una frase solamente. Soy enamorada de la enfermería. No pude ser nada más que enfermera en esta vida que estoy viviendo. He disfrutado tremendamente esa actividad profesional, que me ha dado muchas satisfacciones, muchos insabores también, pero gracias a ellas, pues ahí vamos saliendo adelante. Soy enfermera desde hace 30 años, actualmente jubilada dentro de la enfermería, dentro de lo que es el sistema de salud de México. Entonces, estoy como jubilada desde hace un año, pero continúo trabajando como docente dentro del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, y actualmente, pues capacitándome porque quiero ser, ya me estoy preparando para ser evaluadora e independiente dentro de lo que es la Secretaría de Educación Pública, a través de la red Conocer de la Secretaría de Educación Pública, que se enfoca en la evaluación y certificación de competencias profesionales. Entonces, como todos los enfermeros, muy trabajadora, me considero muy trabajadora porque no conozco a nadie en que sea enfermería y que no sea tan trabajador. Todo el tiempo estamos ocupados por ese motivo, muy entusiasta de la vida, de estar agradecida con Dios porque somos parte de esa mano que hace una diferencia entre la vida y la muerte o entre la salud y la enfermedad. Entonces, bendito Dios que somos quienes guiamos hacia la salud, hacia la vida, todas nuestras actividades. Entonces, pues aquí a la orden y muy, muy gustosa de estar conversando este día con ustedes. ¿Qué grato poder escuchar a alguien que es agradecido? Digo, es muy inspirador, realmente nos motiva, nos inspira. Cuando encontramos gente agradecida, que hace lo que le gusta y que además le gusta lo que hace y que lo disfruta y que puede compartirlo con otros. Así que es muy rico de verdad poder dialogar contigo. Ahora, ¿podrías compartirnos desde tu experiencia personal cuál fue el camino recorrido para llegar a donde estás y quién está haciendo y haciendo? Y si podrías mencionarnos cuáles fueron ese o esos uno o dos desafíos más significativos con los que te encontraste, obstáculos y cómo los sorteaste. Porque habitualmente lo que pasa, sobre todo para los líderes más noveles, es que se encuentran con algunas dificultades, que cuando escuchan a otro decir me pasa lo mismo y no sé para dónde agarrar, no sé qué camino tomar, cómo hacerlo, y escuchando a líderes que han atravesado y ya han andado un camino, sirve de inspiración y sirve también de motivación para superarse. Sí, mira, desde el enfoque de enfermería yo inicié dentro de la carrera, tal vez como muchos, iniciamos siendo personas increíblemente introvertidas. Yo era una persona muy introvertida, muy insegura, tenía mucha dificultad para expresar mis ideas. Ya dentro de lo que fue la enfermería, empecé a observar que tenía el poder o esa característica, para no decirle poder, porque si es un poder, ahorita sé que es un poder que ejercemos los seres humanos sobre otros seres humanos cuando la intención es la mejor que consideramos, ¿verdad? Entonces, tenía esa característica de que cuando hablaba, cuando me animaba a hablar, la gente me escuchaba y de alguna manera logré ver dentro de mis primeras participaciones como enfermera dentro de lo que es salud pública y dentro de lo que fue el área hospitalaria, que cuando daba una recomendación, la gente la escuchaba y la aplicaba. Desde ahí pienso que es ejercer liderazgo, es verdaderamente darse cuenta que como enfermeros tenemos esa característica de ser líderes, porque todo enfermería, yo volteo a mi alrededor y veo cómo impactamos en los diferentes ámbitos y cada quien en su área de expertise y cómo es que verdaderamente logramos impactar en las personas. Entonces, me di cuenta de que era importante de que expresara mis ideas. Entonces, bueno, de ahí empezó el gusto por verdaderamente guiar a otras personas hacia lo que consideraba un mejor lugar, ¿verdad? De donde lo estaba viendo. Entonces, pero definitivamente viví unos 10 años como en un mundo color de rosa, dentro ya de enfermera, ya viviendo como enfermera. Un mundo donde yo no creía en desafíos, porque todo me iba muy bien y me iba extraordinariamente bien. Empecé en una ciudad, en Hermosillo, Sonora, como enfermera, una ciudad que tenía muy poquito, muy bajo nivel académico. Entonces, yo empiezo como enfermera titulada en un mundo de auxiliares en enfermería. Entonces, porque así era, es decir, había preparaciones de excelente calidad dentro de lo que es el Hospital General de aquí de Hermosillo, donde se egresaba en seis meses a personas megabilidosas para desarrollar las acciones de enfermería. Y en el Inter, ellas iban fogeando para, pues, hacerse más humanas, entender más al ser humano, ¿verdad? Hombres y mujeres muy exitosos, que a mis respetos hasta la fecha, tengo grandes amigas y amigas que se desarrollaron sin ser profesionistas, sin ser profesionales de la enfermería, se desarrollaron con una trayectoria limpia y muy prestigiosa. Entonces, empecé, después del periodo de color de rosa, ¿verdad? Empecé a trabajar dentro de lo que es el, en los colegios de profesionismo. Y ahí me di cuenta de la necesidad que existía de unificar los diferentes niveles profesionales de enfermería en México. Porque tener auxiliares en la enfermería, pues, nos quitaba muchas oportunidades de crecimiento profesional. Es decir, yo sí soy auxiliar, no tengo la posibilidad, por más experta y por más buen elemento que sea, y más éxito que tenga en mis estrategias para mejorar mi sistema. No tenía la oportunidad de obtener un mejor salario, mejores puestos, y sobre todo, pues, incrementar mi nivel de calidad de vida, que eso es algo digno, algo que se debe de luchar por eso, por todo ser humano, no solo por la enfermería. Luego entonces, empecé a buscar, a participar activamente dentro de los colegios de profesionistas y a buscar oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional que no estaban en Sonora. Entonces, en el 2004, empiezo con, soy elegida como presidenta del Colegio de Profesionales en Enfermería del Estado de Sonora, y con esa titularidad, sentí la responsabilidad de ir a buscar otras alternativas fuera de nuestro estado, porque en el sur del país estaba muy abierta ya incluso la educación en línea. Con aquellas dificultades que teníamos, que usábamos el Internet 2, me acuerdo que era súper caro y muy difícil de conseguir, instalaciones muy difíciles de conseguir, pero ya estaba activo la capacitación en línea para lograr nivelarse. Si eras auxiliar de enfermería, lograr la licencia, bueno, la Enfermería General Técnica, y si eras enfermería general técnico, pues lograr la licenciatura en enfermería. Existían desde que la Universidad Autónoma de México, nuestra más grande representatividad en universidades en todo el país, hubo el programa y empezó a diseñar esa estrategia de poderse comunicar en línea, pues las universidades del país adoptaron las estrategias y empezaron a ofertar la oportunidad a través de otro tipo de educación, que no era la presencia, la tradicional, ¿verdad? Entonces, al traer a Hermosillo un convenio con universidades, pues ahí empezaron, diría que coloquialmente, ahí fue donde la coche y torció el rabo, ¿verdad? Entonces, empezamos a tener dificultades porque se genera el conflicto cuando no hay la misma ideología, cuando no pensamos igual, y es muy bueno que se generen, los conflictos nos dejan muchas enseñanzas. Es más, vivir en un mundo color de rosa no crece, el crecimiento es exponencial cuando llegamos a resolver un conflicto. Entonces, pues empezaron los conflictos y se acabó el mundo color de rosa, ¿verdad? Entonces, empezamos a tener muchas dificultades al grado de tener roces muy fuertes con los directivos de enfermería del Estado, pero dentro de toda esa experiencia, esas dificultades, porque fueron graves dificultades al punto de perder, de estar en riesgo de perder la estabilidad laboral y en riesgo de perder la libertad, porque se quería llevar a un proceso judicial la dificultad, la problemática, puesto que decían que no era válida la capacitación, ¿verdad? Y que no tenía fundamentación educativa legal, etcétera, etcétera, cuando ya en otros estados estaba totalmente aprobada. Entonces, pues se vinieron de estas situaciones muy difíciles que de haber sabido que las iba a vivir, no creo hubiera tenido la fuerza y la valentía para enfrentarlas, porque fueron situaciones muy difíciles. Pero como les digo, enfrentarlas, porque no queda otra, ¿verdad? En el momento en que ya tienes el problema, no queda otra más que agarrar el toro por los cuerpos. Enfrentarla, encontrar los pros y los contras, porque ni uno tiene toda la razón, ni los contrarios tienen toda la razón. Entonces, llegar a ese punto, Dios, es muy enriquecedor. Y hace que diga, bueno, qué padre que fuimos valientes y enfrentamos esta situación. Ahorita ya puedo decir que van más de 3,000 enfermeros y enfermeras profesionalizadas gracias a todos los programas que impulsamos en el estado de Sonora. Y eso, tal vez, porque somos muchos enfermeros, no se escuche tan impactante. Pero si lo vemos en un solo estado, el impacto ha sido muy fuerte. Y ahorita, en este momento, al 2024, a 20 años prácticamente de haber iniciado con esa misión, estamos como estabilizándonos en el mejor momento que tenemos como personal de enfermería. A raíz, incluso, de que dentro de nuestras instituciones se encuentra el Seguro Social, que es una institución pública para los trabajadores independientes, que no son dependientes del gobierno, de organizaciones no gubernamentales, utilizan el Seguro Social como la estructura de seguridad social y de jubilación. Este organismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no reconocía la licenciatura. Y este 2024, iniciamos con esa magnífica noticia que el IMSS reconoce el nivel de licenciatura en México y que todavía, a partir de que la reconoce, está analizando cada perfil profesional para la distribución del trabajo. Porque era una situación totalmente incongruente, compañeros. El auxiliar de enfermería trabajaba hasta en áreas especializadas donde debía estar el enfermero especialista, pero no percibía el salario de un especialista. Y lo peor es que el especialista que tenía título y cédula de alguna especialidad en enfermería percibía un salario muy superior, aunque no estuviera en las áreas. Entonces, hay mucha incongruencia. Y yo estoy segura de que esa incongruencia no solamente pasa en México, los he escuchado. Estamos... Es que por un momento, perdón que te interrumpí, pero por un momento no sabía si estamos hablando de Argentina o de México propiamente. Perdón para que no se escuchen, pero de verdad que es una realidad que vamos reconociendo y conociendo en profundidad en toda Latinoamérica y en el resto de los países de habla hispana, incluyendo a España también. Digo, tenemos una amplia trayectoria y reconocemos nuestro valor, pero todavía esto del reconocimiento social está en pañales. Y decías 20 años, nosotros 30 años después de tener una ley y todavía seguimos con debates similares. De hecho, arrancamos el 2024 y el lema del CIE nos dice la enfermería, la fuerza, el reconocimiento, etc. Pero seguimos en ese camino todavía, a pesar de las pruebas ampliamente dadas sobre el aporte, el valor agregado de la disciplina enfermera. Te interrumpí, pero con una razón, porque me gustaría conocer cuál es tu mirada, cuál es tu criterio para definir un líder y qué características debe reunir una persona para ser tal. Sí, y para eso, desde muy afortunada toda la experiencia, muy afortunada toda la experiencia y estoy segura de que van a coincidir desde los compañeros que han vivido situaciones similares y los que no también que están interesados realmente en impulsar la enfermería y que seamos desde un solo gremio, verdaderamente unido, un gremio y perfectamente definido, que estemos interiorizando, empoderándonos de lo que es ser enfermero o ser enfermera. Yo estaría visualizando al correcto líder, porque te voy a decir, todo lo que voy a mencionar es lo que veo que no tuvieron las personas que estuvieron en su momento con una oportunidad y que no lo hicieron. No es una crítica, porque vivimos en tiempos diferentes y veíamos las situaciones de manera totalmente diferentes. El hecho de que actualmente yo no visualice una oportunidad que alguien que tiene otra experiencia la vea. Si nos ponemos, si verdaderamente analizamos, dialogamos, vamos a aprender a ambos, tanto de la experiencia que yo traigo como de las novedades que trae la gente más nueva. Entonces, lo que en su momento debe tener un líder hoy debe de empezar con ser coherente. La coherencia, digo, si yo estoy en un ambiente laboral y sé que mi empleado, porque tengo una plantilla de trabajadores y tengo a personal, conozco perfectamente o debo de conocer, ¿verdad? Perfectamente los niveles profesionales, las áreas en las que se han hecho expertos. Entonces, tengo que ser coherente con ese conocimiento para ubicarlos en un lugar. Pero si yo manejo, soy un líder coherente. Entonces, si no encuentro esa característica necesaria en mi personal, pues la impulso para que la tengan. De tal manera que estoy visualizando lo que realmente está pasando en mi unidad hospitalaria y lo que, con los recursos con los que tengo, que tengo a mi disposición, ¿qué estoy haciendo en esa distribución? Te digo, por ejemplo, en el 2022 tuve la experiencia, se analizó en, hubo un foro desde nuestro colegio para analizar las problemáticas reales y sentidas de enfermería. Así le pusimos el título, necesidades reales y necesidades sentidas. Porque no nos queríamos centrar nada más en cuestiones salariales, ¿verdad? Esa era la intención, era diferenciar qué estaba pasando realmente dentro de las unidades de salud. Y expone un compañero que llega un jefe de enfermería, una unidad hospitalaria. Entonces, se empieza a tomar la plantilla y dice, fulanito, manganito y sultanito se van a hemodiálisis. Fulanito, manganito y sultanito se van a quirófano. En esa distribución que hizo, ni siquiera tomó en cuenta el antecedente académico ni las áreas de experiencia de los compañeros, de tal manera que puso a personas en un servicio de hemodiálisis que no tenían ni idea de cómo manejar la máquina de circulación esta ucoporia, por ejemplo, y poniendo en riesgo a los pacientes porque, pues, el trabajo hay que sacarlo, ¿verdad? Porque somos enfermeros generales, esa era su lógica. Somos enfermeros generales, pero si yo no tengo ese movimiento, esa operatividad, esa habilidad manual para realizar un determinado procedimiento que pone en riesgo la vida de un paciente. Bueno, pues, no tengo que estar de inicio, de un momento de una decisión en ese servicio. Entonces, desde ahí veo la falta de coherencia en un líder. Entonces, el día de hoy no se exige tener esa coherencia. Por eso, el líder de enfermería no solo debe estar capacitado en áreas de enfermería, tendría que estar capacitado también en cuestiones gerenciales, en innovación, en tecnología, en salud, en liderazgo, en manejo de conflicto. Es decir, todo eso que nos hace ser verdaderamente eficientes en un determinado puesto. Entonces, yo vería como un punto clave la coherencia en los líderes actuales, es el, le vamos a decir del siglo XXI, porque así me los pusiste, ¿verdad? Y luego, si nosotros somos coherentes como líderes, pues entonces estaremos impulsando el talento de nuestros colaboradores. Yo veía la historia de Henry Ford, por ejemplo. Él estuvo hasta en un estrado acusado por haber diseñado un vehículo que aparentemente ponía en riesgo la seguridad de la población y le decían que porque no era capaz, que no tenía conocimiento, que por eso pues no tenía por qué estar diseñando un vehículo de esa naturaleza. Y él dijo, yo no, pero estoy rodeado de los mejores. Entonces, sí, sí tengo la facilidad, porque no los mejores van a tener aquella facilidad de liderazgo o no han tenido la experiencia para desarrollarla. Entonces, si yo sí tengo esa, esa facilidad o si yo tuve el puesto, porque hay muchos factores por los que puedo tener un puesto, no porque sea bueno o no, ¿verdad? Y eso también pasa en toda Hispanoamérica y otros, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Si llego a ese puesto, pues entonces, si soy coherente, voy a impulsar el talento de mis colaboradores a fin de que el producto final sea la excelencia en los servicios que estamos prestando. Es con los mejores resultados, ¿verdad? Entonces, pues aparte de coherente, pues estaría diciendo que ese líder de este ciclo tiene que tener esa facilidad o la característica de impulsar el talento humano. Y cuando verdaderamente impulsas el talento humano, claro, sabes delegar, porque si algo yo vi que en mis tiempos de trabajadora, ¿verdad? Llegaban directivos que no sabían delegar. Y nadie es todólogo, absolutamente. El éxito no se puede generar si lo vamos a impulsar solos. El éxito siempre va en colaboración, siempre. Entonces, si tengo la, si soy coherente, si impulso el desarrollo de mis colaboradores, entonces, sé delegar y voy por mejores resultados, ¿verdad? Entonces, para saber, para ser coherente e impulsar el talento y saber delegar, tengo que estar informado. No puedo ser un ignorante queriendo dirigir. Por ejemplo, Hermes Ford era ignorante en muchas áreas y él se caracterizó, él dijo que era ignorante, pero sabía que podía hacerse. No tenía el conocimiento para hacerlo, pero sabía que se podía hacer. Por ejemplo, los manuales operativos en las unidades de salud, generalmente los vamos a encontrar guardaditos en una gaveta. Sin embargo, si yo saco un desplegado y digo los principales contenidos de mis manuales, entonces, yo, elemento de enfermería que estoy viendo ahí en el corcho de la dirección o de la jefatura de enfermería, ah, en fulanito manual está tal, desarrollada tal la actividad. Entonces, yo no necesito traer todo en la cabeza, pero sí saber dónde voy a ir a consultar para tomar una decisión. Gracias. 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 Gracias.